El presidente de la mesa directiva de la 74ta legislatura, el panista Antonio Salas, opinó respecto a estos ajustes en el equipo de trabajo del gobernador Silvano Aureoles, los cambios en la columna vertebral del gobierno, la Secretaría de Gobierno y también la Secretaría de Seguridad Pública. Al referirse a Carlos Herrera, dice que lo conoce como una persona capaz, que los cambios pueden generar incertidumbre, pero al final él dice, entiende que serán para fortalecer el equipo de trabajo del gobernador. De Martín Godoy Castro dice nada más, pues tiene experiencia y es todo. Yo creo que son cambios que todos vienen a fortalecer. La parte del gobierno del Estado, esperemos que así se vea con los propios resultados. Yo creo que todo cambio genera incertidumbre también, pero también todo cambio se da precisamente para fortalecer. Yo creo que en este caso la Secretaría de Gobierno, sobre todo conozco al presidente municipal, creo que es una persona capaz. Y bueno, sobre todo también creo que es alguien cercano al gobernador, que toda la confianza, que bueno, yo creo que tiene la experiencia también para poder ser conciliador y negociar en esa posición que le tocó ahora estar. Seguridad Pública, bueno, pues sin duda es una secretaría y un espacio que de por sí es complicado. Martín Godoy tiene experiencia. Yo lo que creo y espero que pueda también llevar las cosas de la misma manera también bien. Martín Godoy tiene experiencia.